1, 2, 3, 4 Si, hoy te quiero ver Tengo que olvidar Mi caparazón No está en el sol Pero es real Mi cuerpo lo sabe Eso es tan importante Mi amor Dame un recuerdo esta noche Solo me quiero quedar Tirados un rato En tu departamento Esta voz Ya no se recuerda Esa noche Solo te quiero cantar Tirado en la cama En tu departamento Es que la situación En mi corazón No da para más No quiero desarmar Esta soledad Mi piel ya lo sabe Mi piel ya lo sabe Ya no recuerda Ya no recuerda esa noche Solo te quiero cantar Tirado en la cama En tu departamento En tu departamento Tu departamento Tu departamento No da para más No da para más No da para más